Abrazar una colectividad con intereses sostenidos en el folclore escénico vistos desde una ciudad como Bogotá es una pregunta constante sobre cómo asumir, dialogar y confrontar las prácticas que hemos heredado desde los folclorismos puestos desde acciones de privilegio, pues siempre será más cómodo hablar de la práctica del folclore desde el escritorio o cubiertos en el salón con linoleo, diferente a vivir realmente la tempestad del clima o la inclemencia del abandono estatal. Siempre será más cómodo romantizar la danza folclórica bajo la idea de salvaguardia, deslegitimizando las luchas culturales que tienen las comunidades en su cotidianidad, poniendo sobre la mesa la pregunta constante ¿cuál es el país que habitamos y representamos? Buenos días para todos y todas, mi nombre es Nicolás Silva, soy un artista de danzario egresado del programa de arte de danzario de la Facultad de Arte Sassar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ahí actualmente me encuentro también como aspirante a magister en estudios artísticos, soy cofundador y artista del colectivo Sassbeckia Danza y del colectivo De Improvisto y actualmente soy director del grupo institucional de danza folclórica de la Universidad Nacional de Colombia y soy docente universitario cátedra de la Facultad de Artes Sassab y de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Hoy en el 38º Juro Nacional de Expertos en Danza, la composición coreográfica en la danza folclórica, he preparado para ustedes una ponencia titulada Las herencias del folclorecenio. Proponer como eje transversal una conversación sobre la composición coreográfica en la danza folclórica, de entrada me instala en tres asuntos que considero importantes. El primero se enfoca en la preposición EN puesta para nombrar este foro y las posibilidades de comprensión que, en mi caso, aparecen al usar, reemplazar con preposiciones como DESDE, CON y PARA, como conectores puntuales que problematizan el asunto y amplían el espectro de reflexión para esta ponencia. Sustituir la preposición EN me permite construir este texto pensando la composición DESDE, CON y PARA la danza folclórica, siendo esta una forma para adentrarse en las múltiples opciones que éste saber ha construido dentro de sus estrategias de representación. El segundo asunto se mantiene dentro del nombre de este foro, pues se reconoce en este enunciado que existe una acción compositiva dentro de la danza folclórica, y se establece un saber disciplinar que ha permitido la construcción de dispositivos escénicos en diálogo con unos territorios particulares. Esto quiere decir que, al habitar una composición de danza folclórica, a la par se han pensado unos formatos que describen unos escenarios. Los espacios, entonces, delimitan, construyen y provocan condiciones particulares dentro de las propuestas plurales y diversas que reinciden en la creación del folclore escénico. Hacer uso de la palabra composición en el marco de este foro asume que detrás de la creación hay en su raíz unos creadores que piensan cómo realizar la composición, cuál es el diseño estilístico de la creación, cómo se sostiene poéticamente la obra y qué apuesta política refuerza o contiene el discurso escénico propuesto. Estos cuestionamientos dan lugar al tercer asunto que evoca al preguntarme por la composición coreográfica en la danza folclórica, que, además, se convierte en una posibilidad para seguir desenmarañando la tensión permanente que se ha construido dentro del campo respecto a asuntos como folclor, tradición, contemporaneidad. Pues el carácter que enmarca este foro y donde se adjudica esta ponencia declara de entrada que la danza folclórica tiene unos sujetos que sostienen la práctica desde la producción de danzas de autor, concepto que dista con la práctica de la danza del cotidiano puesta en los territorios, enmarcado dentro de la interdisciplinaridad propia de los saberes y prácticas culturales. Diferenciar los diversos ámbitos que tiene la práctica escénica del folclor permite reconocerla como un ecosistema creativo que circula cíclicamente, se renueva y, además, se nutre en el hacer mismo. Habitar el folclor escénico como práctica de representación permeada por la apuesta de Estado-nación evidencia los lugares por los cuales ha transitado la creación y los intereses de quienes la han construido, plasmando discursos escénicos que acuden a vivencias para la cotidianidad de la gente, para ser puestos en el marco de lo ficcional, Parra Gaitán 2022, desde la formación de un cuerpo extracotidiano para plasmar narrativas escénicas. Esta idea de creación escénica desde, para, con el folclor es un patrimonio que he recibido, sin embargo, me ubico dentro del campo de la danza como artista y no como folclorista. Esto en consecuencia a las condiciones hereditarias que la práctica trae inmersa y donde me he permitido cuestionar sus modos de efectuarse, pues en palabras de Joseph Marty, abro comillas, una persona puede heredar de sus antepasados tanto la casa como las deudas, tanto una bella pelambrera como una enfermedad genética. En el plano cultural, se hereda la lengua, las tradiciones pintorescas y el saber práctico, pero también se pueden heredar actitudes xenófabas, machistas y comportamientos asociales. En ese mismo sentido, la danza folclórica escénica necesita ser revisada, cuestionando cuáles son los discursos que sostiene, cómo dialoga con los espectadores del momento y cómo genera experiencias sensibles en vínculo con la cotidianidad. Esto en búsqueda de una democratización de los discursos, haciendo partícipe a los públicos de un folclor creado, diseñado, para hablar del supuesto lugar de identificación. La identidad como imaginario social, abro comillas, no está compuesto como un conjunto de representaciones estáticas o cristalizadas, sino que se transforma de forma activa y colectiva. Si bien para su estudio debe ser considerado el lenguaje, el sentimiento y el mito también son formas primordiales del orden imaginario y formas de aprehensión del mundo que supera las barreras de la mediación, entre comillas. Cierro comillas, sobre 2009. Entonces, este asunto de la identificación y la identidad, como conceptos moldeables que se transforman, necesitan ser incorporados, renovados, dentro de la creación folclórica. Y acá me quiero detener un poco, porque esta afirmación no se refiere a que la danza folclórica deba ser atravesada necesariamente por otras técnicas, y debamos desarraigar la idea patrimonial que nos sostiene. Se necesita, entonces, configurar sus discursos puestos en palabras y movimientos, fortaleciendo la práctica y la producción de conocimiento dentro del quehacer, que implícitamente está ligado con la docencia y la responsabilidad transversal que la práctica necesita para reafirmar los conceptos que la rodean. En nuestro caso, la experiencia de producción de conocimiento se ha instalado dentro del colectivo Sasbequia Danza, donde ha sido posible tensionar varias de estas problemáticas para habitarlas dentro de la cotidianidad de nuestras prácticas de entrenamiento, pues estas son el inicio de una cadena de producción en la cocina creativa que hemos construido a modo de laboratorio para reflexionar sobre nuestras apuestas escénicas. Sasbequia es un vocablo muisca que hace referencia al tiempo antes del tiempo. Dentro del colectivo artístico, adaptamos este concepto como el tiempo primero para crear, pensar y abordar las prácticas corporales. Nuestro foco principal está encaminado en la investigación en torno al movimiento, a partir de la apropiación, experimentación y exaltación de los conocimientos que cada integrante aporta a esta permanente construcción del lenguaje artístico. Habitarnos en este sentido nos parece una de las apuestas más folclóricas, entre comillas, que tenemos dentro del colectivo, pues hacemos llamado al reconocimiento del saber de cada pueblo, en este caso, refiriéndonos a los sujetos que conforman la colectividad y dan desarrollo a cada proyecto artístico. Entonces, la creación colectiva que también heredamos se nos vuelve una gran enseñanza y a la vez se convierte en una apuesta metodológica para la creación, una práctica pedagógica y una apuesta política sobre la resistencia y las dificultades que presenta la escucha activa, como concepto que también se entrena, desde los discursos horizontales entre colegas que se complementan en los tránsitos existenciales. El camino de la creación colectiva pensada desde, con y para la composición coreográfica de la danza folclórica es una amalgama que muta y se tensiona, se teje y se revienta, se abraza y se mira a los ojos para aprender y seguir construyendo en el andar. Esta es una experiencia enriquecedora que da lugar al diálogo sensible y a la resonancia situada en el día a día. Abrazar una colectividad con intereses sostenidos en el folclore escénico, visto desde una ciudad como Bogotá, es una pregunta constante sobre cómo asumir, dialogar y confrontar las prácticas que hemos heredado desde los folclorismos, puestos desde acciones de privilegio, pues siempre será más cómodo hablar de la práctica del folclor desde el escritorio o cubiertos en el salón con linoleo, diferente a vivir realmente la tempestad del clima o la inclemencia del abandono estatal. Siempre será más cómodo romantizar la danza folclórica bajo la idea de salvaguardia, deslegitimizando las luchas culturales que tienen las comunidades en su cotidianidad, poniendo sobre la mesa la pregunta constante ¿cuál es el país que habitamos y representamos? Abro comillas. Desde que las vivencias de los pueblos se volvieron productos de exportación, solo se muestra lo bonito, entre comillas, como ícono de representación. Quizás esa sea la razón por la que, en algunos casos, se puede prestar más atención a las formas antes que ser honestos con la sensación. Esta idea de lo bello, concebida en que todo tiempo pasado fue mejor, busca suprimir lo que los expertos consideren indecoroso, deshonroso, repulsivo, convirtiendo el folclor en apuestas ligeras que deben responder a la idea de identidad que se quiso establecer en la construcción de nación. Silva Nicolás, 2023. Las herencias del folclore escénico transitan entre los escenarios, se habitan y germinan en los cuerpos de los danzantes, se reproducen o cuestionan en las aulas de clase y también deben ser confrontadas en la producción artística que se subestima a los hacedores, desde los festivales folclóricos que no aportan las condiciones dignas para este acto profesional. Las herencias del folclore escénico deben ser cuestionadas y puestas en juicio para hacerle frente a los abusos de la industria artística que no posiciona la danza como profesión y no reconoce el esfuerzo en términos de tiempo, constancia y dinero que requiere la composición coreográfica en la danza folclórica. Gracias. 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 Gracias.